Pepe, ¿alcanzó una guerra contra Irak o ahora sigue la racha liberadora y se viene la liberación de Corea del Norte? Bueno, ya se había hablado hace muchos años en Estados Unidos de que había un eje del mal. El presidente Reagan, allá por la década del 80, vale la pena hacer la historia, había acuñado la expresión el imperio del mal, para referirse a la Unión Soviética que ya es historia. El presidente Bush ahora considera que hay un eje del mal. En Corea del Norte estaría este socio principal del eje del mal. Y tras la invasión exitosa de Irak, Corea del Norte aparece como el gran peligro. ¿Por qué peligro? ¿Por qué puede ser un peligro Corea del Norte? Bueno, Corea ha sido el escenario hace medio siglo de una guerra terrible, la guerra que concluyó con la división de la península en dos países, la República de Corea, la del sur de Occidente, o socio de Occidente, y la del norte, que implantó, Rolando, una dictadura brutal de corte stalinista, la dictadura de Kim Il-sung. Quienes hemos tenido oportunidad hace algunos años de visitar Pyongyang, no podíamos creer lo que veíamos. Es un país que parece surgido de otra cultura, casi casi extragaláctica, en donde las cosas responden a otros fenómenos que nada tienen que ver con nuestro raciocinio. Pero es claro, una dictadura brutal, y lo de siempre. ¿Es acaso la única dictadura? El agregado, el detalle, es que Corea del Norte tiene, según Estados Unidos, los armas nucleares, o lo que es más delicado, la capacidad de producir plutonio, que sería la materia prima central para las bombas nucleares. Con lo cual es un enemigo de temer, está cerca de Japón. Efectivamente, Japón es, junto con Estados Unidos, la República de Corea, el sur y China, uno de los países más interesados en que es hacer una zona de paz. Pero los Estados Unidos, encontraban en Irak, argumentos mucho menos fuertes que los que hoy encuentran en Corea, porque Irak no tenía ni podía tener ningún tipo de armamento de destrucción masivo como se ha demostrado. Hay inclusive, y esto es importante subrayarlo, Rolando, una polémica muy fuerte esta misma noche en Washington. Donald Rumsfeld, el jefe del Pentágono, dice, hay que ir a por Corea, ese es ahora el próximo enemigo. Colin Powell, que es militar, pero piensa, y piensa bien, dice, un momentito, ya con Irak hemos tenido suficiente. ¿Quién habrá de desenclarar esta balanza? No se sabe, pero es evidente que en Washington hay mucha gente inquieta, mucha gente que dice, bueno, con Irak ya terminamos. ¿Cuál es el próximo? Gracias, Pepe.